A continuación, el doctor Edgar Natalvera, que es nuestro actual director médico, neurocirujano, nos hablará sobre la neurocirugía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes honorable presidium, asistentes a este evento que celebramos los 60 años de vida del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y vamos a empezar por mencionar, en primer lugar, la creación del instituto, como ya lo mencionó el doctor Arau, se hizo en vista o en base a una solicitud que el propio doctor Velasco Suárez hizo al presidente de la República y a una gestión, ya que en realidad existió una unidad de neurocirugía en el Hospital Juárez de México, que se trasladó de forma íntegra al instituto cuando estuvieron listas las instalaciones. En estas imágenes podemos ver de forma inicial el recorrido que se hizo sobre esta área, que ya también mencionó el doctor Arau, estaba constituida por un terreno baldío, más en la parte trasera, la presencia de una unidad de rehabilitación para enfermos mentales, la acta constitutiva, donde certifica que el hospital se va a encargar de las funciones de investigación, atención y docencia. En esta vemos al doctor Velasco Suárez junto con otro de los cirujanos, el doctor Francisco Escobedo, que posteriormente fue el segundo director del instituto en una de las visitas de las autoridades de la Secretaría de Salud a nuestra institución. Estas son imágenes de la construcción original, pueden ver ustedes el esqueleto, la obra negra y posteriormente el acabado, después de haber concluido estas obras. Y quiero hacer énfasis aquí sobre esta imagen. El instituto tiene, al igual que otros institutos, varias obras artísticas. En este caso fue del esculturista Kiyoshi Takahashi, que además quizá a ustedes les sea más familiar la obra de él, que es la esfera dividida que se encuentra en el periférico y que fue también el donativo de Japón para los Juegos Olímpicos de 1968. Él se encargó, por esas fechas, él estuvo trabajando en Veracruz y aquí en México, y él se encargó de hacer esta parte lateral, que se puede ver por la avenida principal de Insurgentes, donde hace una alusión al hombre en la naturaleza y en la parte más inferior, derecha a la actividad quirúrgica como parte de nuestra institución. Además, en el vestíbulo del instituto hay otra obra que se llama La pintura de Fizia, en honor a la autora original, donde se ve una alusión a una intervención quirúrgica, donde se puede observar en el centro al doctor Manuel Velasco Suárez y a su izquierda o en frente de él al doctor Fernando Chong, que fue el primer residente egresado de la especialidad de neurocirugía en el instituto. También, si analizamos esta obra del pintor Guillermo Cenicero, vemos cómo en todas ellas hay una alusión, como lo hay en muchos textos antiguos, a las intervenciones quirúrgicas. De tal manera que, siendo su origen a partir de un neurocirujano, posteriormente se complementaron todas las disciplinas como neurología, psiquiatría y, por supuesto, la investigación para formar un instituto que observara y viera de forma global las enfermedades mentales y enfermedades neurológicas. Posterior a la creación del instituto, aquí vemos una foto donde se encuentra el doctor Francisco Escobedo, neurocirujano, segundo director del instituto al centro y a la izquierda de él, al doctor Gregorio González Mariscal. El doctor Gregorio González Mariscal, desde el punto de vista neurocirúrgico, es uno de los pilares de la institución. Él fue el primer jefe de servicio y estuvo en activo desde 1964 hasta 1983, año en que falleció. En estas imágenes vemos la inauguración del hospital con un lustroso quirófano para su tiempo, donde además vemos el área de quirófanos que se encontraba constituida por tres salas de operaciones en ese momento, que después se amplió a una cuarta sala de operación, la central de equipos y esterilización y en una de las cirugías, el doctor Velasco Suárez, en conjunto con dos de sus más cercanos colaboradores que lo siguieron toda la vida, que fue el doctor Fernando Chong y el doctor Francisco Escobedo, que a la postre fue director de la institución. Aquí vemos también en otra de estas imágenes al doctor Velasco, analizando una de las máquinas de anestesia de las primeras que llegaron a la institución, en conjunto con el doctor Francisco Escobedo, el doctor Fernando Chong y uno de los anestesiólogos que en esa ocasión, antes de la llegada del doctor Igartúa, eran anestesiólogos que en cierta manera se consideraban como rotantes. Sin embargo, este fue el inicio de la actividad neuroquirúrgica y se complementó obviamente con una actividad clínica importantísima. Todos sabemos que la neurología, el análisis del paciente, de la sintomatología, nos va a llevar a la localización, si no bien a la causa, a la etiología, pero sí a localizar en qué punto del sistema nervioso central se encuentra algún trastorno que esté dando una sintomatología específica. Aquí vemos imágenes de pase de visita en la porción superior del lado izquierdo, está también la visita de una de las autoridades de la Secretaría de Salud a la unidad de terapia intensiva, algunas imágenes de las sesiones que se hacían en ese tiempo en neurocirugía, una sesión de presentación de casos que se hacía todos los viernes y que se continúa haciendo hasta la actualidad, donde podemos reconocer ahí al doctor Sergio Gómez Yata, a la extrema derecha de la foto más grande, al doctor González Mariscal en el centro de la mesa de discusión, al doctor Gómez Aviña, también otro de los médicos ya fallecidos, pero que fueron también pilares de la neurocirugía institucional, en la presentación de los casos, la discusión y la decisión acerca del mejor tratamiento posible que se le podía ofrecer a nivel institucional. En esta fotografía podemos ver que gracias a las relaciones que tenía el doctor Manuel Velasco Suárez, los primeros años fue una actividad científica increíble, ya que muchos profesores visitantes y profesores invitados acudieron al instituto a ofrecer su experiencia y a compartir, sobre todo a nivel de cirugía, las diferentes técnicas que en ese momento estaban en boga. Estamos viendo ahí en la foto de la superior del lado izquierdo, a uno de los médicos más icónicos en la neurocirugía, el inglés, después se le dio el título de Sir, el doctor Sir Norman Dott. Él fue el primer médico que hizo el clipaje o el tratamiento de un aneurisma gigante y ahí podemos observar entre los visitantes en esa ocasión al doctor Velasco Suárez, obviamente, y al doctor Asenco, que fue el creador del Instituto de Neurología en Chile, que es una institución en cierta manera similar al Instituto de Neurología, pero que lleva el nombre de su fundador, el doctor Asenco. En la parte inferior vemos el motivo de la toma de una fotografía en relación a uno de los cursos que se realizaron a nivel internacional y pueden ver ustedes ahí la larga lista en los primeros 10 años que se realizó de visitantes, entre ellos vemos muchos cuyos descripciones todavía llevan sus epónimos, como el síndrome de Dandy-Walker, en fin, pueden ustedes leer ahí algunos y van a reconocer muchos epónimos que son de uso aún en patología neurológica. Aquí vemos lo que era en ese momento el foco más importante de la neurocirugía, era la neurocirugía funcional, la neurocirugía de epilepsia. Vemos aquí al doctor Velasco Suárez, después haciendo el registro de una implantación de electrodos en un paciente y en la derecha una de las primeras cirugías que se hicieron, ahí está el doctor Gómez Yata con sus ayudantes en ese momento y observen cómo no había instrumentistas, sino los propios residentes en ese tiempo hacían la labor de instrumentistas, que se fue integrando el grupo que está ligado, al igual que anestesiología, con la práctica neurocirúrgica, que son las enfermeras especializadas. Aquí voy a empezar a iniciar algunos, digamos, logros que se obtuvieron en las gestiones de los directores que siguieron. El doctor Francisco Escobedo, siendo neurocirujano, con una particular atención a los problemas de columna, fue el segundo director después de que el doctor Velasco Suárez dejó la dirección para ocupar la gobernatura del estado de Chiapas. Durante esta fase hubo renovación de muchos equipos y adquisición de equipos nuevos. En realidad, el instituto fue el primer instituto que tuvo una tomografía computarizada, un equipo EMI inglés de la Casa EMI, que era la misma que hacía las grabaciones a los Beatles. Y en este caso se muestra la inauguración de uno de estos equipos por el doctor Soberón. Y vemos ahí a varias autoridades y también varios profesores bastante reconocidos, como el doctor Rodríguez Carvajal, uno de los… o el primer neuradiólogo en México, el doctor Alfonso Escobar, el doctor García Ramos, a la extrema derecha, un reconocido neurólogo y también una persona muy querida, generalmente por todo el cuerpo de residentes. Esta es la lista de los primeros neurocirujanos en los primeros 10 años. En realidad, a diferencia de neurología, como ya lo mostró la doctora Mayela Rodríguez, donde ahora el número de residentes de neurología ha incrementado importantemente. En neurocirugía, por las características propias de la especialidad, había uno a dos residentes por año. Desde hace aproximadamente 30 años este número se incrementó y el número de residentes por año varía entre cuatro y seis residentes y ese mismo número se ha mantenido hasta la actualidad. Junto con esto, por ejemplo, esta es una foto alusiva a la adquisición, la primera adquisición en la Ciudad de México, puesto que ya había un aparato de resonancia en Monterrey, este fue el segundo. En este caso, a través de una gestión con el gobierno francés, en una época en la que había una estrecha relación y en el marco de la segunda reunión franco-mexicana de neurociencias, el presidente de la Madrid y el doctor Soberón hicieron la inauguración del primer aparato en México, en la Ciudad de México, de resonancia magnética. Ahora, en la actualidad, ustedes saben que existen miles de estos aparatos y sin embargo, en esa ocasión fue un hito en la evolución y en el diagnóstico de las enfermedades neurológicas. En esto vemos también parte de las sesiones académicas, ahí podemos ver al doctor Mateos, que posteriormente, después de dejar el centro médico, se incorporó a la institución, al doctor Rubio Donadío, que fue el tercer director de la institución, al doctor Sergio Gómez Yata, un pilar de la neocirugía y una personalidad dentro y fuera de quirófano, el doctor Marco Centeno, que fue el pionero de la terapia endovascular en México y fundador de la terapia endovascular institucional y la residencia de terapia endovascular. Y pueden ver en la foto inferior del lado derecho, al grupo que cerca del año 2007 formaba el staff de neocirugía, en él se puede reconocer al doctor Mario Alonso, que hacía todos los procedimientos de cirugía de epilepsia, al doctor Gómez Yata, al doctor Gómez Aviña, al doctor Mateos, el doctor Ramos Pico, un servidor, y el doctor Antonio Cuellar, un ortopedista de columna, que se integró posteriormente a la institución. Ya al paso del tiempo, el staff de médicos neocirujanos ha crecido, en la actualidad somos 11 neocirujanos y otros tres más que se acaban de agregar recientemente con la apertura de nuevas plazas y como también las instalaciones de quirófano se cambiaron, esto fue en la administración del doctor Sotelo, de estar en el cuarto piso, se cambiaron a la planta baja, con cuatro quirófanos bastante amplios, que permiten ahora la realización y el espacio suficiente para los equipos que conllevan la práctica neuroquirúrgica. Vemos cómo se van integrando las nuevas generaciones, los que en alguna vez fuimos los jóvenes, nos vamos haciendo ya los profesores y posteriormente quizá los decanos, tenemos, pero este es el ciclo, el devenir de todas las instituciones y de todas las personas y lo hacemos con gusto y lo hacemos con pasión, con la idea de adiestrar a nuestros mejores elementos y dejarlos en la institución para que sigan haciendo la misma actividad. Una parte importante para la residencia de neocirugía es el entrenamiento en el laboratorio. A partir de un laboratorio básico, en la actualidad se tiene contemplado en un futuro, esperemos no muy lejano, el equipamiento de un laboratorio con 10 unidades de trabajo, con microscopios, con microinstrumental, que permitan entrenar las técnicas más sofisticadas de neurocirugía, entre ellas las de neurocirugía vascular. Esta es una foto histórica también, porque en ella el cirujano está, o lo vemos de espalda, pero es la inconfundible imagen que se tenía el doctor Sergio Gómez Yata, una persona, les digo, muy querida y una personalidad dentro y fuera del quirófano. Aquí vemos también la farsa inicial, la otra contraparte de la que pocas veces se habla en ocasiones cuando hablamos de neurocirugía, que es la neuroanestesiología, los equipos iniciales de monitorización y las máquinas de anestesia y obviamente la modernización de todos estos equipos al estado actual en el que se encuentran y que se realizan en la mayor parte de hospitales. La otra parte que ha cambiado es, originalmente había de forma excepcional una mujer en la residencia de neurocirugía, y esto era porque había pocas aplicaciones realmente para hacer neurocirugía. En la actualidad, cada vez este número se ha incrementado y aquí vemos dos fotos en diferentes tiempos, donde todo el equipo haciendo una operación es realizado exclusivamente por neurocirujanas, lo cual nos da mucho gusto que haya esta integración y obviamente es una apertura para especialidades que antes eran predominantemente dominadas por el sexo masculino. Con la actualidad y la actuación tenemos un reto, la neurocirugía depende mucho de tecnologías que van surgiendo día a día, este es un ejemplo de la actualidad, podemos hacer registros transoperatorios, cirugías con paciente despierto, cirugías con neuronavegador, cirugías robóticas, con microscopios también, que ahora las nuevas generaciones son tipo exoscopio, los endoscopios, y todo esto afortunadamente se ha podido integrar en la práctica de neurocirugía, por lo cual considero que como centro neurocirúrgico el instituto es el centro más completo a nivel de México y probablemente de Latinoamérica por su naturaleza. Las subespecialidades que se cultivan en la actualidad es la cirugía de tumores cerebrales, cirugía de epilepsia, cirugía endoscópica y de la base del cráneo, cirugía funcional, radiocirugía, que aunque no es propiamente un procedimiento quirúrgico, está íntimamente ligado a la praxis neurocirúrgica, la neurocirugía vascular, cirugía de columna, y también las dos especialidades que siempre han estado a nivel institucional ligadas a la neurocirugía, como es la neurotología y la neuroophthalmología. Aquí quiero mostrarles en los últimos 10 años, cuál ha sido el número de cirugías que se realizan a nivel institucional, siempre ha sido arriba de 1.200, 1.300 cirugías, sin embargo, puede observarse cómo en el año 2013 y hasta el año 2017, este número se incrementó importantemente. Esto fue debido a la creación de un quirófano que nosotros le llamamos quirófano externo, donde se hacían la mayor parte de procedimientos de neurotología y de neuroophthalmología. La caída se debe al cierre de esta unidad con fines de hacer una remodelación de los quirófanos existentes, ampliar el número de salas y volverles a dar a estas dos especialidades una sala exclusiva para que ellos desarrollen toda la actividad quirúrgica, ya que ambas especialidades tienen residentes en formación. Aquí también se puede observar, en el año 2020, una reducción importante con razón de la pandemia y cómo progresivamente nos hemos venido recuperando en el número de cirugías, aunque no hemos llegado al número de cirugías que teníamos hace aproximadamente seis o siete años previos a la pandemia. Simplemente para muestra, voy a dar algunos datos de la producción científica de varios de los neurocirujanos. El doctor Revuelta, que es el decano en este momento de los neurocirujanos en el instituto, su productividad científica. El doctor, bueno, un servidor, también con mi propia productividad, mi índice H. El doctor Sergio Moreno, actual jefe de la Subdirección de Neurocirugía, un agente que también se encuentra muy activa desde el punto de vista de producción científica. El doctor Juan Luis Gómez Amador y el doctor Miguel Ángel Ramos-Pic. Aquí hicimos un análisis de lo que hay en la literatura, extrayendo exclusivamente la actividad neurocirúrgica y podemos ver ahí cuáles son los principales tópicos en los cuales los neurocirujanos han publicado mayoritariamente. Básicamente es en técnicas, en neurocirugía básica y posteriormente con menor porcentaje las subespecialidades respectivas. En esta gráfica donde se está utilizando en la actualidad mucho para resaltar por número, a más grande la letra, mayor es la producción, cuáles son las áreas que ocupan principalmente estas publicaciones a nivel institucional. Y como cirujanos entendemos que no es tan fácil como a nivel de neurología de hacer un estudio doble alatorizado que tenga un nivel de evidencia muy fuerte. importante, los cirujanos por la naturaleza y esto lo hablo a nivel de cirugía general y de cirugía de especialidad, la mayor parte de los casos son series de casos, muy pocos artículos se pueden hacer con estudios comparativos, doble ciego, como se hace a nivel de fármacos o a nivel de tratamientos neurológicos y obviamente también existe una gran cantidad de reportes de casos que se publican. Sin embargo, debo mencionar que en ese sentido el servicio de neurología se ha mantenido activo desde que yo era residente, en la actualidad cada vez más, cada vez más los residentes llegan con interés de publicar, de realizar sus propias investigaciones y esto nos da mucho gusto porque es el reto que tenemos que solventar a futuro. Con esto quiero decir y darles las gracias por la atención y el instituto tiene en la actualidad un estatus, el reto para nosotros en la actualidad como autoridades administrativas es continuar con el legado que tenemos desde la fundación por el doctor Manuel Velasco Suárez y sobre todo en neurocirugía integrar de forma eficiente las nuevas tecnologías que vayan surgiendo. Todo esto es extremadamente costoso, sin embargo, creo que en la actualidad lo hemos logrado y contamos con un hospital que cuenta con todas estas facilidades. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Natal por su presentación.